Temas médicos, pero desde otro punto de vista. Está con nosotros el doctor Noé Arellano Hernández. Le agradezco mucho que nos comparta un libro de su autoría, junto con el doctor Juan Francisco García Regalado. Ellos son médicos que atienden servicios de urgencias. ¿En dónde lo hacen? Yo me tiene en el Seguro Social de la capital. ¿De Guanajuato? De Guanajuato. ¿Y usted, doctor? Yo en el Seguro Social en Celaya, Guanajuato, y en Guanajuato, Guanajuato, en el este. Bueno, ahorita me cuentan cómo se juntaron para escribir esto, estando uno en Guanajuato y otro en Celaya. Es un libro que están empezando a presentar. La primera presentación será en San Luis de la Paz en unos días más, el día 18 de mayo, si no me equivoco, en la Casa de la Cultura. El libro se llama El Urgenciólogo, y luego tiene un sugerente subtítulo, Arréglame el desmadre y el puesto es tuyo. Esto lo podemos decir hasta a los políticos, pero bueno. Platíquenme de este libro, doctor. Doctores, por favor, ¿quién primero? Bueno, el título, como la connotación de Arréglame el desmadre en urgencias, el puesto es tuyo, fue una idea del doctor Arellano. Ya le ha pasado seguramente. Todos los días. Las salas de recepción de urgencias en todos los hospitales, que siempre son, no sé, un poco caóticas, mucha gente trabajando con rapidez, ¿no? Los que conocemos algunas de estas salas. De hecho, esa es la idea, precisamente, de que si uno lo ve desde fuera, parece realmente un caos, pero ya cuando uno empieza a conocer es un caos ordenado que a lo mejor solamente los ojos más condicionados a eso lo pueden ver. Claro. No, si no, no funcionarían las cosas. Pero esta es una narración. Es esto llevado a un esquema literario, una sala de urgencias vista con drama humano, pues, ¿no? Sí, esa pregunta que nos han hecho mucho de qué es la especialidad en urgencias, qué se hace en los servicios de urgencias, es una labor tan importante todos los días que estamos ahí, pero muy poco conocida hacia la población, ¿no? Entonces, a pesar de que todos lo necesitamos, a veces lo que se hace ahí adentro no se conoce o no se comprende adecuadamente. A ver, platícanos rápidamente su visión de esta parte. Bueno, pues, yo decía que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos y en otros lugares, el conocer lo que se hace en la sala de urgencias se dio a través de la televisión, a través de contar historias, de permear historias hacia la población, hacia decirles que esto se hace en los servicios de urgencias y de esa manera se puede comprender un poquito más. Hoy en día en el estado de Guanajuato hay más de 50 especialistas en urgencias y, bueno, un saludo a todos los que nos vean por ahí, no solo a los especialistas, a todos los que trabajan en la sala de urgencias y a todos aquellos que forman parte de esto, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 24 horas de atención. 24 horas, 365 días. ¿Hay hospital que no tenga sala de urgencias? Forzosamente todos deben tenerla. Como infraestructura hospitalaria, todo hospital tiene que tener una sala de urgencias. A veces, administrativamente, existen salas de urgencia y otros como de admisión médica continua. La diferencia es que, en teoría, los hospitales que tienen admisión médica continua no atienden realmente urgencias reales, sino pacientes que se encuentran programados y de traslado. Casi siempre son los hospitales de concentración. Pero todos los hospitales que tienden atención al público tienen una sala de urgencias. Y lo que platicábamos hace rato, México tiene 30 años con la especialidad de urgencias, a lo mejor muy poco conocida, y que ha nacido en México, sobre todo a raíz de los desastres, el mayor fue el terremoto de Ciudad de México, que es donde nace la especialidad, y desde entonces se han ido sacando especialistas. Ya digamos que es práctica, esta se aprende en los hospitales. Sí, claro. No se estudia en las escuelas de medicina. No, la currícula de la escuela de medicina toca algunos temas de urgencia, pero es una especialidad médica. ¿Y qué les da por hacer una especie de novela? ¿Y por qué conjunta? Platíquenme esa parte. Pues, es un poquito de contar la historia y lo que vamos encontrando en el área, los retos del área de urgencias, y bueno, pues eso es lo que originalmente con esto, pero llevarlo más allá, llevarlo hacia el público, que se pueda entender lo que hoy sucede. Y más que contar la historia del libro, es contar la historia de lo que es la sala de urgencias, o sea, lo que todos los días está sucediendo ahí. ¿Usan ustedes unos personajes, bueno, literarios, pues? Así es. ¿Es un grupo de doctores o de enfermeras? Sí, de protagonistas médicos, enfermeras que se enfrentan a estos problemas. Bueno, yo he visto que hay pacientes que incluso los dejan en la sala de urgencias, porque allá hay otro tipo de atención, que hay terapia intermedia, no sé. Dicen, mejor quedarse aquí que pasarlo a cuarto. Yo he escuchado, digo, cuando visitas a algún enfermo, ¿por qué está en urgencias? No, porque creo que ahí está mejor atendido. Hay una definición de lo que viene siendo la sala de choque, que viene siendo, es como el puente entre la atención prehospitalaria y la terapia intensiva. De hecho, por ejemplo, la gran mayoría de las salas de urgencias tienen una sala de choque, en donde la atención que sale a ese tipo de pacientes es una atención de terapia. Es una sala de estabilización y para después la continuación del tratamiento del paciente. En teoría se supone que el sistema debería estar hecho para que el paciente no permanezca tanto tiempo en urgencias. La realidad que tenemos es que en muchas ocasiones la sobredemanda... No hay cuerda. Así es. Buscamos. Así es. Y otra de las cosas personales que yo he visto es que la atención que se tiene del paciente en la sala de choque es muchísimo mejor o más especializada que, por ejemplo, en una sala común. ¿Por qué? Por el tipo de pacientes que se manejan en la sala. Bueno, y con la situación que tenemos ahora en nuestro país de violencia y de muchas cuestiones, me imagino que la chamba ha aumentado o no impacta tanto en los hospitales. Yo creo que la medicina de urgencias está evolucionando todos los días. Todos los días. Hace algunos años hablábamos de urgencias epidemiológicas y de H1N1 y todo eso. Y finalmente la sala de urgencias tiene que estar preparada para lo que sea. Decía el doctor Paco hace ratito que hay hospitales que tienen atención médica continua, es decir, los pacientes que llegan ahí están programados, fueron atendidos inicialmente en otro lugar. Sin embargo, el personal que está ahí no está exento de saber manejar la urgencia real porque eventualmente también le va a llegar o también la va a tener. Entonces, es estar todos los días reaprendiendo en la sala de urgencias. Ahora, le llegan toda clase de casos. O sea, desde alguien al que, no sé, se fracturó una pierna, recibió una herida de algún arma, o el que tiene una gripa que... O el otro día me pasó que un amigo con un dolor de muelas va a caer a la sala de urgencias porque era la una de la mañana, ¿no? ¿Y hay que estar preparado para todo? ¿Cómo le hacen? De hecho, ese es uno de los capítulos que tiene el libro porque ese es un reto. Eso en el proceso hospitalario se llama la urgencia sentida contra la urgencia real y la distribución casi siempre de la mayoría de las unidades es que 70, 80% de las atenciones de urgencias son urgencias sentidas y nos quedamos entre el 20 y el 30% de urgencias reales. Pero finalmente se tienen que atender. En el proceso global existe una cosa que se llama triage, que es la forma de estratificación de los pacientes por atención de prioridad, que es lo que nos va a filtrar a un paciente con una condición grave a un paciente con una condición muy sentida, como bien lo dice, de un dolor de muelas. Digo que sé casos de dolores de muelas que se han complicado mucho y se han convertido en verdaderas urgencias. Oiga, pero esto lo hace de forma amena el libro, narra todo esto. ¿Hay situaciones de otro tipo? ¿Romance o algo ahí en la sala de urgencias? Pues es una historia para volverla atractiva. Hay que poner un poquito de interacción de los personajes literarios, pero realmente el mensaje... Como Grey's Anatomy o algo así, o Emergency Room. Realmente el mensaje, es para volverla atractiva, pero realmente el mensaje atrás de todo esto es eso, el poder entendernos desde la sala de urgencias con el usuario final, que es el paciente que llega a las 3 de la mañana y que dice, es que yo me siento mal y requiero atención. Entonces, él no está incorrecto en decir que requiere atención, pero tiene que haber un momento de entendimiento en el que sí, o sea, no... Por supuesto que necesita atenderte, pero hay un paciente que requiere más atención en este momento. Entonces, eso genera o puede generar cierto desgaste que a veces los medios y otras áreas explotan. Sin embargo, el mensaje final es, estamos buscando lo mismo, estamos en el mismo lado, es cuestión de entendernos. Y esto puede ser un puente para conocernos un poquito más. ¿Y así como hay urgenciólogos, también hay enfermeras que son expertas en el tema de urgencias? Como profesión y especialidad médica, hasta este momento, no. ¿Como entrenamiento? Sí, hay bastantes entrenamientos, hay algunos diplomados que se están haciendo en urgencias. Pero ahí en la práctica también se da, ¿no? Claro. Hay un son muy buena. El mejor maestro es estar en la actividad cotidiana y luego luego se ve, es más, hasta para las... Yo luego he visto unas enfermeras que cuando llega un médico de esos pasantes que están ahí dando el servicio, voltean y dicen... No, no, pues saben más ellos. Sí, los años ya enseñan bastante. Muy bien. El libro se presenta en San Luis de la Paz el próximo 18 de mayo. ¿En qué día cae el 18 de mayo? Jueves. Es jueves, la próxima semana, en la Casa de la Cultura. Bueno, pues, en el momento estarán invitados todos los doctores de la región y de la zona, más gente que le interese a la literatura. ¿Dónde podría encontrar quien se interese en conseguir el libro? Tenemos un blog que es elurgenciologo.com en el cual se puede bajar de manera electrónica o incluso a través de distribuidores como Mercado Libre o algunas otras. Por el momento, creo que consideramos que es un esfuerzo que debe tener. Es más fácil electrónico. Las dos cosas. Entonces, no lo están vendiendo, lo están regalando también. Pues, más bien, sí es la distribución del libro a través de un esfuerzo personal de ambos para poder lograr esto. ¿Desde cuándo está circulando? Desde enero. Desde enero. ¿Cómo lo han recibido sus colegas, por ejemplo, los otros urgenciólogos de Guanajuato? ¿Qué les han dicho? Pues, algo que nos emociona del libro es la forma en la que cada quien entiende lo que está leyendo. Y eso es algo importante, porque al momento de que un paramédico lo ve y tiene una visión del libro, alguien que es un agente que no tiene relación con el contexto médico y lo entiende de otra forma, y los médicos especialistas es diferente, creo que es un libro que le habla a todo mundo. Y, en especial para los del área de urgencias, lo que se relata mucho es la vivencia de un médico que va saliendo, lo que se tiene que enfrentar al sistema, las vivencias que estamos platicando. Entonces, para ellos también ha sido como pues una orientación, sobre todo a los muy nuevos, de qué es lo que van a estar viviendo y saber que siempre todos estamos viviendo lo mismo. ¿Van a seguir escribiendo después de esta experiencia que creo que está siendo muy bien recibida? Sí, bueno, comentar un poquito que ya de manera electrónica y pues por correo y todo nos han enviado mensajes de Nicaragua, de Colombia, de Panamá y de algunos otros lugares donde ya lo han estado leyendo. Es decir, creo que... ¿Tendrán que llevarlo a algún congreso? Sí, por supuesto, así es. Bueno, pues muchas gracias por venir a compartir esta experiencia de haber escrito un libro sobre su práctica médica en la sala de urgencias. Yo quiero agradecerles mucho a los autores, a Noé Arellano Hernández, doctor, y a Juan Francisco García Regalado. Gracias. ¿No van a dejar un ejemplar? Claro. ¿Alguno para regalar al público, si alguien le interesa? Sí. O quizás este lo regalamos y luego si me hacen llegar otro. No, cuente con los dos. Sí, perfecto. Hay un libro disponible para quien nos escriba en nuestras redes sociales pidiendo el libro sobre el urgenciólogo Arréglame el desmadre y el puesto es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en un momento.